No hay agua desde hace siete días y a la cooperativa se debe nueve meses de servicio. Maestros y padres de familia de la Unidad Educativa Flamingo del Distrito 10 reclaman porque hasta el momento no les solucionan el problema que afecta a los estudiantes. Esto que es esencial para la salud de nuestros estudiantes es una preocupación grande. No tenemos ni una gota de agua, tenemos que mandar a veces hasta nuestros profesores tienen que ir a hacerse regalar agua de los vecinos en balde para poderles dar. Ya son siete días que están sin agua nuestros niños y ya no se puede insoportar el baño. Usted sabe que el agua es primordial. El corte de servicio de agua potable se habría realizado la semana anterior. Pasaron los días y no hubo reconexión, por lo que los padres decidieron protestar. Los baños son impresionantes, hay mucho olor y las niñas corren el riesgo de enfermarse. Queremos solución ya. El corte se realizó por la falta de pago de facturas pendientes de hace nueve meses aseguraron los directores de la Unidad Educativa. Tenemos 500 alumnos en la mañana, 200 alumnos en el turno noche que no pueden acceder a los baños. Son nueve meses lo que se debe, hubo una suma de más de 28 mil olivianos. Y eso ya está presupuestado, no es una cosa que hoy apareció recién, ¿no? El concejal Yoli Fernández, que llegó al lugar a conocer la situación, manifestó que solicitará sanción para los responsables, porque según hay recursos para ese tipo de servicios en los colegios. Como concejal, voy a solicitar que se lo destituya del cargo, porque no sirven incumplimiento de deberes y que no vengan y le mientan a esta gente, a los vecinos, a los alumnos. Por el tema, Rudiger Padilla, subalcalde del Distrito 10, donde corresponde la Unidad Educativa Flamingo, explicó el motivo por lo que se cortó el servicio de agua potable. Lo que tuvimos ahí fue un pequeño problema en el tema de la facturación, ya entonces se sustanó ese tema en el transcurso de estos días. El tema del traspaso de la empresa conductora al gobierno municipal del número de código del medidor fue lo que tuvimos a problemita. Y ese es el tema del retraso, ¿no? Hasta el momento, el problema de falta de agua en la Unidad Educativa Flamingo busca solución. Los padres y maestros continúan en estado de emergencia, por lo que seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos.